El director del INAVIE, del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, este instituto es una dependencia del MINER, del Ministerio de Educación, ha cometido un gran laxos, una locura, un absurdo, un error garrafal, que entiendo ya a esta hora debe haber sido justituido, suspendido por lo menos. Bienvenidos. Ustedes saben que el Ministro de Educación, Ángel Hernández, hace unas semanas había hablado ante los medios de comunicación del cambio del uniforme escolar. Esto creó un gran avispero en la opinión pública nacional porque este hablaba de una licitación de más de 2 mil millones de pesos, una locura. Una locura porque el cambio de uniformes no es una prioridad, no es una necesidad para el sistema educativo nacional, no es una necesidad, no es una urgencia. Bueno, pues, resulta ser, resulta ser, amigas y amigos, que en unas declaraciones alegres, absurdas y estúpidas, el director del INAVIE dijo lo siguiente, si hay búsqueda, esa búsqueda es mía, es decir, que el que se va a ganar los cuartos, en una supuesta búsqueda es él, un absurdo, un acto de desesperación, un acto de emotividad, porque él no está en ese puesto para buscarse nada, ni para ganar comisiones. Además, con declaraciones de esa naturaleza, empaña, mancha, al Ministerio de Educación y por ende al Ministro Ángel Hernández. Yo entiendo que el director del INAVIE debe ser sustituido de inmediato, suspendido o cambiado, pero después de estas declaraciones no puede seguir en el puesto. Y también, después de unas declaraciones como esta, que dan señales de búsqueda, el ministro debe posponer parar aunque sea por un tiempo esta licitación para el cambio de uniformes escolares. Se debe actuar con prudencia, con cuidado, porque ya de por sí hay una mala señal. Y este ministro ha dado señales claras de que es un hombre responsable, que es una figura que tiene las mejores intenciones para con la educación dominicana. Y además, en un año pre-electoral, declaraciones como estas hacen mucho daño cuando el buque en sí que esta gestión ha sido la lucha contra la corrupción administrativa. Entonces, entiendo que en primer punto hay que cambiar, sustituir o suspender al director de bienestar estudiantil y en segundo punto parar este proyecto de cambio de uniformes en el sector educativo público nacional. Atención, presidente Luis Abinader, ministro de educación Ángel Hernández.